No era posible. Siete años y burrito, burrito. Y dando más que hacer que una ardilla. Siete años y burrito. Nada, nada. A usted hay que ponerlo en la escuela. ¡Gracias! Siete años y burrito. Ese libro gordo parecía un cofrecillo lleno de maravillas. Y todo llevaba mi nombre con la magnífica letra de mi mamá. Y esa noche sin quererme dormir pensé en cuántas cosas podría leer. Algo me decía por dentro que yo era capaz de ir a la escuela. Por fin llegó el día. La casa de la señorita se abrió ante mí como un mundo inexplorado. ¡Gracias! 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 Aquella mañana de niño nuevo no tenía nada que ver con mis ilusiones de la noche anterior. ¡Gracias! 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 Poco a poco le tomé amor a la escuela y a mis condiscípulos. Ellas eran llamadas las Rizar. A él le decíamos Totón, pero se llamaba José Antonio. Y Martica, la hija del herrero alemán, de enfrente. Sigan, sigan haciendo bulli y portándose mal, malcriados. Que ya viene por ahí Ramón María. Nos quedábamos acobardados pensando en aquel terrible Ramón María, que podía llegar de un momento a otro. A bañarme un cuerno. Déjame. ¡Nos voy a acusar con la señorita! ¿La señorita y tú? ¡Un cuerno! Niño, ¿por qué dice esas palabras tan horribles? Porque soy hombre como el señor Ramón María. Eso lo dice él cuando está... enfermo. A pesar de todo, llegué a ser el predilecto. Pero entre mis tantas travesuras, existe una que nunca olvidé. La solterona nos enseñaba con mucha paciencia a conocer las letras. Que yo distinguía por un método especial. Y al pasar por la isla tina, se me ocurría la figura alta y flaca de la señorita. ¡Guau! Señorita, el niño nuevo dice que usted es la isla tina. Si la isla tina es la más desgraciada de las letras, puede ser. Desde ese día, cada vez que pasaba el puntero sobre aquella letra, me invadía un oscuro remordimiento. Señorita, tiene que acusar a su hermano. Señorita, tiene que acusar a su hermano. Creí que iba a castigarme, pero sucedió todo lo contrario. Me curió con aquellos besos fríos y con sus carizas maternales reprimidas. Nunca podrá olvidar aquella expresión dolorosa. Mi amor, hoy no hay escuela. La señorita está muy enferma. La señorita está muy enferma. Despierta. Ponte esto, Felipe. Abuela, ¿qué pasa? La señorita murió esta mañana. A las seis. Llegamos a la casa de la señorita, pero ya no era más la escuela. Era la casa mortuoria. Apenas la reconocí. Todo lo que era habitual ya no estaba. Solo nos reconocimos nosotros, sus discípulos, con esa tristeza inocente que tienen los niños enlutados. Sin duda, el señor Ramón María había llorado mucho por la maestra. Desde allí podía ver la larguísima y blanca urna, y no pude evitar que la culpa se apoderara de mi imaginación. Esa noche la idea de la muerte estaba tenazmente clavada en mi cerebro. ¿Suscrirá también ahora? No, la señorita no sufre ahora. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. Que la muerte estaba tenazmente clavada en mi cerebro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video